¿Cómo se ha condenado a las dos imputadas? ¿Cuál es el análisis sobre eso? Bueno, claramente nosotros también desde nuestro pedido de pena hacíamos una diferenciación importante entre lo que era Olivera de lo que era Taviansky. Creo que todo el mundo se ha podido dar cuenta de las diferencias y esas son apreciaciones que se hacen a la hora de pensar el pedido de pena, pero que sin embargo no le eximía de su responsabilidad penal. Y en ese sentido, Olivera también fue condenada de una manera, nos parece a nosotros, adecuada. Hay un precedente que se sentó hoy, si bien hay cuestiones que nosotros entendemos que hay que corregir y se trabajarán en un recurso de casación, es importante haber marcado un primer juicio, haber sentado también precedentes respecto a tratamiento de víctimas del delito de trata, y bueno, con expectativas respecto a lo que van a ser los próximos requerimientos de elevación a juicio de las causas que, si bien hoy no están en el tribunal oral para que se fije fecha de debate, sí están próximas a poder iniciar esta etapa. De hecho, lo que se viene trabajando en la instrucción es de poder ser mucho más abarcativo en lo que son las responsabilidades penales, poder incluir todo lo que tiene que ver con complicidades de funcionarios públicos, de miembros de fuerzas de seguridad y también con personas que tengan roles de mucho más decisión o mucho más beneficiarios de lo que es la explotación de las víctimas. Sí, a nivel país, por lo menos desde que se sancionó la ley en el año 2008 hasta julio aproximadamente de este año, hay 100 condenas ya en el país. Esta condena, junto a la condena de Santiago del Estero de hace poco tiempo, se suman, o sea que ya vamos teniendo 103 condenas en este país por el delito federal de trata de personas, lo que lo pone a la vanguardia judicial sin duda en la lucha, por lo menos en términos de nuestro continente latinoamericano, condena de Santiago del Estero de eliけて indec llevarse a la virtual dispอนare a los ciudadanos de東來著 lo que tenemos en nuestra vivienda. las pueden japoneses para � arc wastewateras, que nos habilitaran a los ciudadanos de la vida. que nos p debemos revisar las situaciones de accesibilidad de las primeras. Gracias.